El Asus Zenfone 5 tiene una pantalla IPS de 6.2 pulgadas, Full HD, en el frontal cubre su pantalla el 90%, procesador Snapdragon 636, memoria RAM de 4 o 6 GB, almacenamiento interno de 64 GB con posibilidades de expandir con microSD, cámara trasera de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, lector de huellas digitales, batería de 3.300.000 amperios, conectividad 4G LTE, Bluetooth y USB tipo C, sistema operativo Android Oreo, su precio en Colombia inicia en 1.500.000 pesos. Nuevo Asus Zenfone 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!